Música Después de todo parece que esta es mi forma de ser Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus huesos Bendiste serenamente y el telón cayó por eso Teatro, tuyo es puro teatro Fal será bien ensayada, estudiado sin un lacro Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón Y hoy que de veras me lloras, recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas, me parece que es teatro Recuerda bien que según tu punto de vista, yo soy la mala Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón Y hoy que de veras me lloras, recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas, me parece que es teatro Perdona que no te creas, lo tuyo es puro Teatro Esther Carpintero, puro teatro Ahora es el turno de Natalia, tiene 42 años Cantaba en trenes y en subtes Va a cantar de Paquita a la del barrio Rata de dos patas Aquí está Natalia Lara Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesión mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alimania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas Que infectas Donde picas Que hieres y que matas Alimania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Rata de dos patas Rata de dos patas Natalia Lara Pero que voces Que tienen las dos Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Dos besos En España son dos besos Dos, tres, cuatro Son gratis Son gratis Bueno y vos seguís andando En subtes y trenes No ya sos Famosa ahora Bueno es que es un poco Inevitable por ahí Una estrofita En un bondi No le hace mal a nadie Bueno vamos a ver Que opina Soledad Que es lo que va a decidir Ella en un rato Pero vamos a escuchar Primero a Kiatini Las dos estuvieron impecables Muchas gracias Wow Sole Que lindo Me encantó la elección De las canciones La verdad Sole No te puedo ayudar Porque las dos me encantaron Chicas felicitaciones Muchas gracias Muchísimas lo que hicieron Muy alto el nivel No Axel Natalia, Esther Buenas noches Hola Axel Buenas noches Creo que las dos Interpretaron perfectamente Lo que Sole Les habrá pedido Con su equipo de coach La verdad que Afinadas Con buen rango vocal Cada uno con su tesitura En su garganta Me hicieron muy muy bien Las dos Bueno hasta ahora Todo es un empate Ricardo ¿Podés guiarlo un poco A Soledad? No Pero Pero Si siento A ver Que Ambas Se llevaron las canciones Hacia el área En donde se sienten Más cómodas Yo creo que tienes que pensar En quien de las dos Te defendería mejor A tu equipo En esas En esas instancias Que vienen Si Bueno Soledad Un excelente knockout Si Y una decisión que tomar Bueno también creo que Fue parejo Yo les agradezco Porque Lo dieron todo Voy a tener una decisión Difícil La verdad es que Me quedaría con las dos Las dos Serían Este De mi satisfacción A futuro del equipo Así que bueno Yo no sé si hacer un tatetí O ¿Quién sigue En el team Soledad? ¿Quién ha ganado este knockout? Y una decisión que tomar Bueno también creo que Fue parejo Yo les agradezco Porque Lo dieron todo Voy a tener una decisión Difícil La verdad es que Me quedaría con las dos Las dos Serían Este De mi satisfacción A futuro del equipo Así que bueno Yo no sé si hacer un tatetí O ¿Quién sigue En el team Soledad? ¿Quién ha ganado este knockout? Voy a apostar por el tango Voy a apostar por Natalia Me quedé con Natalia Porque Natalia Creo que Si sigue en el programa Va a cantar Yo por lo menos Quiero que siga cantando tango Quiero que el tango Esté en la voz argentina Si Sigamos con el tango A full A full Me siento muy comprometida Me encantaría que la voz argentina La gané Felicitaciones Natalia Que sigue en la voz argentina Y a partir de este momento Está habilitada Esther Para ser robada Por el resto de los coach Bueno Esther Una voz impresionante Tenés algo para decirle A Soledad Gracias por todo Gracias por los buenos consejos Por Enfocarme Y donde quiero tener el sueño Que es este de cantar La verdad es que Era difícil tomar la decisión Porque en el caso de Esther Tiene un rango vocal Muy amplio Le tocó una canción difícil Que de repente sube muchísimo Y lo hizo perfectamente bien Y Natalia Que le tocó una canción más fácil Encontré más conexión Con la canción Gracias por todo Lo que nos dijeron Muchas gracias Yo quería que las salven Porque Cuando competís con alguien Es como que Así como esa alegría Que a vos te toca Que a vos te toca Que al otro también le toque Pero no es para todos De todas maneras Fue Un gran knockout La verdad que dieron un show Que me hizo sentir muy muy feliz De haberlas elegido Aquella primera vez ¿No? Recordaste Ay no puedo No puedo hablar No puedo hablar No se pierde Se gana o se aprende No se pierde